Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a El Rector Responde, un encuentro con el que José Capilla ha querido abrirse a la comunidad universitaria cuando se cumple un año desde que fue elegido como máximo representante de la Universitat Politècnica de València. Las 20 personas que nos acompañan y que hoy van a entrevistar al Rector han sido elegidas por sorteo y siguiendo los coeficientes de ponderación que corresponden a cada sector en el claustro. Las preguntas solamente las conocen ellos, ni las personas que hemos estado trabajando en la organización de este encuentro, ni por supuesto el Rector, conocemos cuáles son las cuestiones que se le van a plantear. Os queremos agradecer a todos y a todas haber aceptado esta propuesta. Agradecemos también la presencia del público que se ha acercado hasta el Paraninfo aquí en el campus de Vera y a todas aquellas personas que estáis viendo la retransmisión en directo vía online. Vamos a empezar ya y lo hacemos, antes que nada, con un balance de este primer año de mandato. Rector, explícanos un poquito cuáles han sido los principales logros y también las principales dificultades que se han visto en este tiempo. Muchas gracias. Yo, antes que nada, por supuesto, agradecer a todos los que nos seguís o que habéis podido venir aquí al Paraninfo y, por supuesto, a los que habéis salido aleatoriamente. Esto es un nuevo formato. Yo no sé, a lo mejor para un estudiante puede estar pensando, si a mí me examinaran sin saber muy bien de qué va el examen y, además, con unos profesores elegidos aleatoriamente, no sé cómo me sentiría. Pero, bueno, bromas aparte, esto aparte de un ejercicio de explicar a la comunidad universitaria abiertamente lo que se ha hecho en este año y responder a preguntas. Yo lo veo también como un ensayo de un mecanismo de acercamiento a la comunidad universitaria. Yo creo que uno de los retos que yo me planteé en esta legislatura es tratar de mejorar en todo lo posible la comunicación, tanto al exterior como la comunicación interna. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Yo espero que muy bien. Y, bueno, pues con este formato o con otros vamos a intentar que en lo sucesivo tengamos una mayor comunicación. Y me voy a centrar ya en lo que decías, muchas gracias, del balance. Yo creo que hay que hacer un balance, pero hay que contextualizarlo de alguna manera en las circunstancias en las que nos encontramos. Por una parte, hemos iniciado esta legislatura saliendo de un periodo muy complejo. Bueno, yo estuve, estaba en el equipo, en aquel equipo, un periodo complejo que ha dejado serias cicatrices en la institución. Ya salíamos de una crisis económica muy fuerte que nos afectó en muchos aspectos, no solo en el presupuestario, nos ha afectado también en la estructura de la plantilla de una manera bastante negativa que seguimos sufriendo. La pandemia, pues la pandemia todos sabemos, este era el año de salida de la pandemia, pero bueno, también ha dejado sus secuelas de todo tipo. Incluso sabemos que psicológicas, cuestión a la que estamos tratando de atender. Bueno, todas estas cosas han dado lugar, fundamentalmente, a la crisis, a unos porcentajes de temporalidad en la plantilla, nada deseables, que poco a poco iremos corrigiendo. Falta de inversiones y luego que no tenemos un plan plurianual de financiación claro. Y ese es uno de los retos que tenemos ahora por delante. Estamos además en un momento de aceleración de la transformación digital, lo sabemos todos muy bien. Estamos además, afortunadamente, toda la comunidad universitaria y la sociedad en general muy sensibilizados respecto a los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, pues socialmente a todo lo que tiene que ver con la diversidad, la inclusión. Y estamos en este momento haciendo frente a cambios legislativos de mucho calado. Algunos se veían venir, otros no. En concreto, pues en el gran marco legal tenemos la ley orgánica del sistema universitario. Tenemos la modificación de la ley y de la ciencia. Tenemos otros decretos, son los que nos estamos adaptando. Hemos tenido también la reforma laboral, que también estamos trabajando para adaptarnos lo mejor posible. Y estamos en puertas de algo que no sabemos si va a ser una crisis económica o qué características va a tener. Todos lo vemos en los medios. Ahora mismo vengo de una reunión, el Palau de la Generalitat, luego si queréis os comento. Pero bueno, uno de los temas que hablábamos era, pues ahora mismo, pues las subidas de tipos de interés, etcétera, pues lo más probable es que lleven a que, de alguna manera, los parámetros de estabilidad económica tengan que ser ajustados por el Estado español y no sabemos eso, qué consecuencias va a tener. En todo caso, sí que quiero decir, y lo he dicho muchas veces en mis discursos, que espero que esta vez no se cometan los errores del pasado, de que los llamados recortes afecten precisamente a la investigación, a la innovación. Eso sería un grave error y una falta de visión del futuro para nuestra sociedad. He mencionado el tema del Plan Polirenal de Financiación. Bueno, pero estas cosas que son complicadas, son retos, son problemas. Bueno, pues hay que abordarlas y las podemos abordar muy bien porque somos una gran universidad, somos una excelente universidad y yo creo que, y no voy a mencionar para nada los rankings, yo creo que con lo que vemos, con lo que nos varola la sociedad valenciana, ya tenemos bastante. Nos preocupa la formación de nuestros estudiantes en primer lugar y tenemos algunos programas para formar a nuestros estudiantes que estamos reforzando en esta legislatura, que son algunos únicos en el sistema universitario español. Entonces, por ejemplo, pondría sobre la mesa generación espontánea. Por la idea es que vamos a celebrar 30 años este año. Tenemos cualquier estudiante que pasa por nuestras aulas tiene unas enormes oportunidades de acceder a prácticas en empresa, a movilidad internacional y, bueno, tenemos una extraordinaria actividad de Imas de Masí, excelentes resultados, investigadores e investigadoras muy bien reconocidos y una gran capacidad de relación con la empresa. Por tanto, estamos muy bien posicionados. Yo creo que eso lo tenemos que tener claro en la gran universidad que somos. Y más allá del programa, que es muy importante y que, bueno, cuando uno accede a este puesto, después de una campaña electoral, etc., su primera preocupación es cumplir el programa. Hay otros muchos retos que pueden no estar especificados en el programa y esto es así. Y algunos surgen por el camino y hay que abordarlos. Hay muchos retos que yo mencionaba algunos durante la campaña, otros no tanto. El gran reto de captar alumnos y los mejores, el mayor talento posible. Tenemos que tratar de atraerlo y también retenerlo. Tenemos que pensar en la renovación de nuestra oferta académica, el tema de la comunicación que os he mencionado, la internacionalización, lo que decía yo, la triple sostenibilidad, sostenibilidad social, económica y medioambiental en la que estamos trabajando. El modelo docente. Tenemos que pensarlo muy bien. Somos, por supuesto, una universidad presencial, pero eso no debe hacernos renunciar a muchas de las posibilidades que se están abriendo en este momento y, además, abriéndonos a ellas, podemos dar un mejor servicio público. Tenemos que preocuparnos de la carrera de nuestro personal. Y hablo del PAS y hablo del PDI. Por supuesto, cuestión que no es sencilla y más en el momento actual de cambios legislativos, pero no podemos de trabajar en ello. Y tenemos que incrementar nuestra transformación, nuestra transferencia de conocimiento y de tecnología de todo tipo a la sociedad. Si vamos a los compromisos concretos con los que accedí al rectorado, pues, bueno, habían promesas muy claras, muy concretas de, bueno, estos son los 12 puntos que abordaremos en los primeros meses, pues yo estoy seguro que más de uno y más de una habrá revisado el programa, pero vamos, deciros que de las promesas, digamos, inmediatas, solo hay una que no se haya abordado todavía, solo una. La mayoría, yo os diría que más del 50% están cumplidas y hay otras que están en proceso. Pues, por ejemplo, la nueva estructura gerencial, con un nuevo gerente, etcétera. La asignación docente máxima de 24 créditos para el PDI doctor. El pago de las retribuciones adicionales. Se ha conseguido un nuevo decreto, lo cual era un verdadero reto, muy complicado. La normativa de ordenación académica. También tenemos una nueva normativa, el plan concilia. Bueno, no os voy a detallar toda la cuota de cero de deportes. Esto que os he dicho que no se ha abordado todavía, pues no se ha abordado por razones obvias, porque estamos en un proceso de cambio de las leyes básicas, que es la reforma de los estatutos. Los estatutos sabemos que tienen cosas mejorables, pero claro, una nueva ley fundamental, digamos, marco de las universidades nos va a obligar a hacer unos estatutos completamente nuevos. No tiene sentido embarcarnos ahora en una reforma y probablemente en enero o febrero estar iniciando otra, que casi se solucionaría como una que iniciáramos ahora. Y si vamos ya a, digamos, objetivos concretos, acciones concretas que se mencionaban en el programa, pues, bueno, yo creo que hay que decirlo y yo agradezco profundamente, por supuesto, en primer lugar a mi equipo, que creo que han podido venir la mayoría. Muchas gracias. No sé si ha faltado la vicerectora que lleva todo el tema de organización de estudios, calidad, acreditación y lenguas, porque ha ido representándome a una reunión que hay yo y en ANECA, en Madrid, y por supuesto a todo el personal de la universidad y, al final, a toda la universidad, porque aquí al final el gobierno de la universidad es cosa de todos. Yo lo decía en campaña y es así. Y, además, eso es una cosa que ha caracterizado a nuestra universidad siempre. Hemos tenido a veces procesos electorales muy competitivos, que es bueno esto, pero luego al final todos somos UPV y todos trabajamos con los mismos objetivos. Entonces, de estas acciones, pues, prácticamente la mitad están conseguidas. Que se pueda ir más o menos lejos en algunas cosas, pues sí, eso lo podemos discutir. Y hay otro tercio que está, otro tercio prácticamente, que está en proceso. Pueden haber del orden de un 20% que no están iniciadas todavía, aunque se esté trabajando en ellas. O si tenéis alguna pregunta concreta. Voy a intentar hacer un repaso lo más rápido posible y, si me distinto demasiado, me avisas, porque esto de ser profesor también tiene un poco por los grandes ámbitos que tiene ahora mismo el rectorado. Empezando por el vicerectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Pues, tal y como dije en el Consejo de Gobierno, que hice un repaso de este tipo también, bueno, les pedí una cosa sintética, un resumen a todos los miembros del equipo de gobierno. Bueno, y junté cerca de 40 folios y, evidentemente, no puedo repasarlos. Hay muchísimas cosas que se han hecho y que se están abordando. Entonces, voy a remarcar algunas, ¿no?, que tienen que ver con los objetivos que tenían estos vicerectorados. En concreto, pues, uno de los grandes, digamos, objetivos que tenía este vicerectorado era el acercamiento del arte, de la ciencia, de la tecnología. Aquí tenemos oportunidades que en otras universidades tecnológicas no tienen y que las debemos aprovechar. Entonces, en ese sentido, pues, poneros como ejemplo la convocatoria ART-IB-MCP, que ha puesto en marcha el programa de artistas en residencia de la UPV con una experiencia piloto en el IB-MCP. Y, bueno, vamos a ver esto cómo funciona y a ver si lo podemos extender a otras estructuras de investigación. Tenemos también un nuevo espacio expositivo. Lo hemos trasladado a una zona más central de la universidad, en los bajos de lo que era la biblioteca. Todavía está ahí la biblioteca, pero no ocupa los mismos espacios exactamente. Estamos trabajando en el tema de ciencia ciudadana. El área de acción social, bueno, pues, ha estado especialmente activa. Y, bueno, otro tema sobrevenido que hemos tenido en esta legislatura ha sido, pues, esta catástrofe humanitaria que ha generado la guerra de Ucrania. Y la verdad es que la universidad se abolga. Todos los voluntarios que se han prestado y, bueno, hemos puesto, por supuesto, al servicio de este problema todas las capacidades de la universidad y creo que hemos podido hacer bastantes cosas. También nos pusimos en contacto, por supuesto, con cuatro universidades con las que tenemos convenios de colaboración en Ucrania. Dos de ellas, pues, creo que casi desde principios de los 90. Y, bueno, ha habido alguna actividad, aunque, bueno, os podéis imaginar la situación en que están aquellas universidades. Incluso les ofrecimos unos cursos online que habían aquí, que tenían una cierta explotación, no quiero llamarla comercial, pero que tenían un coste y se los cedimos gratuitamente para ayudar a sus estudiantes. En el ámbito de alumni, la campaña UP-Ubers, yo creo que ha sido una cosa muy interesante, que, por cierto, no voy a decir dónde, pero hay otras universidades que parece que, no digo que la han plagiado, pero casi, lo cual quiere decir que tiene impacto y que ha gustado. El programa de mentoring, de alumni. Y, bueno, en el área de fondo de arte y patrimonio, pues, hemos creado algo que era necesario, que es la comisión delegada de Consejo de Gobierno de Museos y Colecciones. Cada vez tenemos un mayor patrimonio tecnológico, cultural, histórico de la universidad que tenemos que poner en valor. Y, por supuesto, una cosa que se resolvió en los primeros meses fue la aprobación del tercer plan de igualdad. Y, bueno, estamos promoviendo todo tipo de campañas de sensibilización vinculadas a la igualdad, la diversidad, la no discriminación. Y paso al vicerrectorado y profesorado y ordenación académica. Bueno, ya os he dicho, uno de los compromisos era la reducción a 24 créditos del encargo docente, y esto se cumplió. Vamos a ver, esto era una promesa electoral que, evidentemente, habíamos medido, o sea, qué alcance tenía. Porque os puedo decir que hay universidades donde han accedido con este tipo de compromiso, pero no lo habían medido y, en algún caso, no han podido llevarlo a cabo. Aquí hemos podido. Por supuesto que tiene un impacto, el impacto era pequeño, pero el impacto que ha tenido en el POD y en las necesidades de cambiar la normativa de ordenación académica viene más del hecho de que, bueno, cada vez hay más investigadores que pasan de 24 o de 32 a 16 créditos, que tenemos nuevos títulos en marcha y otro tipo de reconocimientos. Con lo cual era absolutamente necesario hacer una reforma de la NOA y se hizo, la verdad es que en un tiempo récord. Creo que, que yo recuerde, en ninguna legislatura se ha podido hacer esta reforma en tan poco tiempo. Normalmente ha costado media legislatura o más, pero también tengo que deciros que, bueno, esto va a ser algo vivo y vamos a estar obligados a volver a cambiar la normativa en el futuro. La nueva normativa de renovación de profesorado asociado que se está negociando, el pago de la antigüedad del profesorado contratado, en particular el asociado, que también hemos obtenido la autorización de la Generalitat y que estamos negociando esto para que sea posible con efectos del pasado enero. Hemos también tomado todas las medidas posibles para facilitar la participación en proyectos de investigación de nuestros ayudantes, ayudantes doctores y también de los eméritos. Existían algunos obstáculos y esto se ha ido resolviendo y evidentemente esto son cosas transversales. Las estoy metiendo dentro del vicerrectorado de profesorado, pero aquí ha jugado gerencia, ha jugado planificación, ha jugado los vicerrectorados de investigación y el de innovación y transferencia. Estamos en la medida de lo posible y esto también es una cosa muy transversal, tratando de automatizar muchísimos procesos para agilizar las cosas y reducir la burocracia. Burocracia cero sería el objetivo, ojalá pudiéramos llegar a cero, pero desde luego la reduciremos todo lo posible. Bueno, pues ahora tramitar un quinquenio es una cosa mucho más sencilla, ya no hay que andar con los papeles y llevarlos de aquí para allá, las propuestas de tribunales, por ejemplo, y también, bueno, pues todas las encomiendas del rector y, digamos, los reconocimientos de gestión del equipo rectoral, en este momento están en el portal de transparencia de la universidad, que también era un compromiso. Y, por cierto, sí quiero mencionar que tuvimos la primera jornada de bienvenida del profesorado Nobel de la UPV 2021 y esto evidentemente es una práctica necesaria y seguiremos haciéndolo. Yo creo que al nuevo profesorado hay que acompañarlo, hay que apoyarle. Se tiene que tener reconocido, debe haber reconocido. En investigación, bueno, pues hay muchísimas cosas. Hemos renovado el documento de política de integridad científica y buenas prácticas en investigación y hay muchas más cosas. También hemos aprobado, esto no es solo de investigación, un nuevo plan de medidas antifraude. Era una cosa deseable, necesaria, pero además era imprescindible. Era imprescindible entre otros temas para poder participar en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Aquí era incluso una exigencia y yo creo que esto será bueno para la universidad y, bueno, ya está en marcha. De hecho, ahí se están organizando ya jornadas y talleres en las que está participando nuestro personal, pues bueno, pues para conocer todo lo que hay que hacer, ¿no? Para luchar contra posibles fraudes. Está en pleno despliegue e implementación la estrategia de recursos humanos en investigación. Teníamos ya el sello, el HRS4R. Bueno, y esto pues tiene, lleva consigo el despliegue de muchas cosas que tienen que ver con la unidad virtual de desarrollo de la carrera investigadora, la asesoría sobre la carrera investigadora, cómo potenciar, bueno, la carrera de los jóvenes investigadores y, entre otras cosas, hemos ampliado también el convenio con la NECA, en el cual nos hacían evaluaciones de tramos de investigación para profesorado contratado. Hemos tenido del orden en ese convenio de 170 solicitudes de evaluación en comparación con las 125 que ya se gestionaron en el año 21. Y también estamos teniendo una evaluación, perdón, una evolución importante en lo que es la evaluación de la actividad investigadora. Este es un asunto que está en discusión en este momento en el mundo. No puede ser que miramos la investigación, la productividad investigadora contando papers o mirando solo índices H. Esto está muy discutido, pero no es fácil hacerlo de otra manera. En ese sentido, nos hemos adherido a una iniciativa europea, Towards a Reform of the Research Assessment System. Y, pues, por supuesto, estamos en la declaración DORA, a la que ya nos adherimos en su momento. Tema del que, por su importancia, además, también yo di cuenta en aquel momento como vicerector al Consejo Social. Bien, había temas relacionados con la investigación, y los hay, obviamente, que tienen que ver con la gestión y la burocracia, que han evolucionado muchísimo. En concreto, el servicio de gestión de la investigación. Iniciamos un plan de choque, nada más entre yo como rector, e incrementamos la dotación de personal en ocho personas. Pero esto no es solo un problema, evidentemente, de poner más efectivos. Es un problema también de organización, de reconsideración de procesos y de comunicación entre servicios. Entonces, ahí están habiendo muchos cambios, y esos cambios tienen que ver con la nueva estructura gerencial. En breve tendremos, espero, una nueva vicegerencia de investigación. Ya salió el concurso, publicado en el DOC, y debe estar ahora mismo en proceso de resolución. Sé que hay mejoras, pero también os tengo que decir que lo que es la gestión de la investigación es uno de los grandes retos que tenemos en general en el sistema público de investigación en España. Porque hay una burocracia que nos viene, de alguna manera, impuesta desde fuera, y a veces tenemos que hacer frente a convocatorias que tienen unas exigencias de justificación que llegan a veces, bueno, lo voy a decir, al absurdo. Entonces, luchar con eso, bueno, podemos decirlo, pero al final uno tiene que cumplir las bases de las convocatorias cuando justifica los proyectos. La escuela de doctorado también está muy activa. Deciros dos cosas. Estamos en proceso de traslado a la zona del Ágora. Yo creo que eso va a ser una gran cosa para la escuela, lo necesita, porque está hasta ahora en un sitio, la verdad, es que un poco pequeño y un poco apartado. Y entre otras actividades, pues quiero destacar el tema de la colaboración con las empresas en los doctorados industriales en particular. Hemos tenido en un año un incremento del 37% en el número de doctorados industriales. Creo que es un buen dato del que todos tenemos que estar contentos. Y sigo adelante. Me tengo que saltar temas de ciencia abierta, etcétera, en los que también se está trabajando. Y, bueno, quiero mencionar, por supuesto, el vicerrectorado de Planificación, Oferta Académica y Transformación Digital. Y como dije en el Consejo de Gobierno, este es un vicerrectorado que tiene una gran carga de trabajo, una gran responsabilidad y que en muchas de las cosas que hace no se ven, porque es muy transversal en muchas cosas. Uno de los temas importantes que lleva el vicerrectorado es el desarrollo del plan estratégico, con una implicación del orden de 200 personas. Además, se ha dado una estructura en la redacción del plan lo más, digamos, amplia posible para que, bueno, pues todo el que quisiera participar pudiera participar. Y creo que así está siendo. Y espero que, bueno, pues de aquí a final de verano podamos tener ya aprobado un plan estratégico lo más realista posible, flexible y que se pueda ir adaptando, pues a los cambios con los que nos vamos a encontrar seguro en los próximos meses. Porque una característica de planes estratégicos que hemos tenido es que, pues nos hemos encontrado a lo mejor a mitad plan estratégico con una crisis impresionante que no ha permitido muchas de las cosas que se habían planteado realizarlas y tampoco preveía el plan estratégico como cambiar los objetivos. Entonces, eso evidentemente lo tenemos que evitar. Uno de los temas en los que este vicerrectorado está trabajando muy intensamente junto con la gerencia es, bueno, pues prepararnos para la negociación del futuro plan plurianual de financiación. Tenemos que hacer valer todas nuestras fortalezas muy bien para salir lo mejor parados posibles en esa negociación. El análisis de la sostenibilidad de títulos, tenemos que trabajar, estamos trabajando en ello, cómo se tramitan las nuevas propuestas de estudios y, bueno, pues la gran preocupación es que verdaderamente sean sostenibles. No podemos permitirnos, bueno, pues que luego tengamos, estemos financiando estudios donde no hay estudiantes. Eso desde luego es así. Se ha puesto en marcha también un grupo de trabajo de mejora de los procesos, desde el vicerrectorado, donde están el SGI, gestión económica, el servicio de recursos humanos y el servicio de fiscalización, pues que está, bueno, pues lo que yo os decía, mejor comunicación, simplificación de procesos, ¿no? Y uno de los temas en los que están trabajando es en el diseño del portal de la investigación, que será una herramienta útil tanto para los propios investigadores e investigadoras como para todo el personal encargado de la gestión. Se ha trabajado también en la simplificación de los procedimientos de la interfaz del programa TEDICA, que como sabemos esto es una pesadilla para todos los que alguna vez hemos tenido que justificar hacer nuestras partes de dedicación de proyectos europeos y de otros proyectos, por lo menos hagámoslo fácil. Y se está trabajando también en prototipos del portal del empleado. Como os digo, es un vicerrectorado con una actividad muy transversal y está trabajando también ahora muy fuertemente en todo el tema de la seguridad informática. De hecho, pusimos en marcha el Comité de Seguridad Informática y estamos trabajando para implementar, pues, todos los protocolos que en este momento plantea el Centro Criptológico Nacional. No quiero decir con esto, por favor, que no se me interprete así, que estemos mal en seguridad informática. Tenemos excelentes profesionales en nuestro ASIC, pero este tema es un verdadero reto y una verdadera amenaza en este mundo en el que vivimos ahora mismo, para la empresa y para la administración. Y, seguramente, todos conoceréis casos terribles como, pues, no sé, la Autónoma de Barcelona estuvo prácticamente tres meses parada por un ataque de estos. Y ha pasado también en administraciones públicas. El tema del teletrabajo, también, bueno, se lo asigno a este vicerrectorado, pero en realidad es muy transversal. Y está la gerencia y está el vicerrectorado de Diálogo Social. Obviamente, yo lo dije, el teletrabajo ha venido a quedarse. Tenemos que negociarlo, obviamente. Y el teletrabajo, y lo diré siempre, no es un derecho. El teletrabajo es una modalidad de trabajo que tenemos que implementar lo mejor posible para que, además, por supuesto, que el empleado mejore en sus posibilidades y que también mejoren las cosas en la institución. Para eso está el teletrabajo, para dar oportunidades. En el vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus, bueno, pues sabéis que tenemos un... Tengo unos compromisos muy importantes respecto a la sostenibilidad de los campus. Hay que descarbonizar nuestros campus. Pensamos que es una cosa viable. Y estamos trabajando, además, de manera muy cercana con el Ayuntamiento de Valencia y también con la Generalitat. Y queremos que nuestro campus pueda, en algún momento, ser un auténtico Living Bad Lab para los compromisos que tenemos de cara a los compromisos que ha adquirido la ciudad de Valencia de descarbonización de aquí al 2030 y más allá. Bueno, algunas cosas que ya hemos anunciado. Pues tenemos ahora en marcha el inicio de la instalación. No sé si ya se está viendo. Estas cosas, pues hay un concurso, etcétera, del primer megavatio de potencia con paneles solares. Lo que tenemos hasta ahora es muy poquito. Pero el objetivo es, bueno, en todos los edificios que podamos, una vez resolvamos determinados temas de regularización muy antiguos que hay sobre la mesa, todos los edificios donde se pueda instalar placas fotovoltaicas. Es rentable en este momento. Es algo que se puede financiar a muy bajo coste y para lo que hay subvenciones. Lo tenemos que hacer. Y, por supuesto, contribuye a este objetivo de la descarbonización, como decía. Pasamos muy bien la auditoría ambiental externa de 2022, que además reconoció en particular el enorme compromiso de la vicerrectora y todo su equipo con estos temas. Y en el apartado de inversiones, pues, y otros problemas, pues, bueno, hemos resuelto temas también que estaban encallados hacía años. Pues, por ejemplo, en el campus de Gandía, pues ya disponen de tres tinglados en el puerto para poder desarrollar la investigación que llevan allí, en el tema, digamos, oceanográfico. Esperamos que en nada arranque el nuevo edificio 5L. Bueno, hemos accedido también a las ayudas PIREP para tratar de mejorar también y rehabilitar incluso nuestros edificios, mejorar su eficiencia energética. Y, como decía, estamos en el tema de la regularización de edificios. Y también otra cosa que quisiera subrayar es que, bueno, hemos invertido, esto era absolutamente necesario, en mejorar las instalaciones de la escuela infantil, que la verdad es que estaba en unas condiciones, pues, en algunos casos un poquito lamentables, y perdona que utilice esta palabra. El vicerrectorado de Innovación y Transferencia, obviamente, también enlaza con el vicerrectorado de Investigación y también hace cosas muy transversales. Yo me voy a centrar en lo más, en lo más, digamos, llamativo. Tengo que decir que el haber desdoblado el antiguo vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia en dos, pues, lo que está permitiendo es mucha más actividad, desarrollo de muchas más posibilidades. Entonces, quiero destacar todas las acciones de Match UPV con empresas con las que tenemos muchas posibilidades de colaboración, en contratos, en resolución de retos, ADM, Biopolis, LEWIT, ACCIONA, INETUN, Grupo TEG, Gianología, etcétera. Vector, disculpe, deberíamos ir adelantando un poquito y centrarse en las preguntas. Ya te lo he dicho que yo me pongo a hablar. Seguro que luego saldrán todos estos temas, seguro que saldrán las preguntas también. Voy a decir tres líneas de cada... En estudiantes y emprendimiento, bueno, sí que quiero destacar las modificaciones de la normativa Mistral, creo que está aquí la vicerrectora, la normativa de Progreso y Permanencia, la normativa de Regimen Académico y Evaluación y algunos cambios que hemos hecho en los calendarios de matriculación que yo creo que van a tener resultados positivos en la matriculación, sobre todo en máster. Y también quiero mencionar el mayor reconocimiento de las actividades extracurriculares de los alumnos, que va a pasar de 6 ECTS a 18. Y, por supuesto, el Plan Integral de Acompañamiento del Estudiante. Y, bueno, voy a intentar internacionalización y comunicación. Ya he mencionado el tema de la comunicación. Habéis visto que hemos puesto nuevos canales de comunicación que no teníamos. Algunos incluso han sido ya premiados. En el caso de TikTok ya he tenido dos premios a nivel nacional. Yo creo que esto es una gran cosa. Hemos reformulado por completo las jornadas de Puertas Abiertas y hemos cambiado también, de momento, la entrada de la web, de la UPV, pero está en, digamos, en proyecto en este momento y espero que a lo largo del final de este año y del año que viene se pueda, digamos, ya materializar una reforma total de la web de la UPV, que necesita una importante reforma, modernización. Bueno, no voy a... en internacionalización, el programa No Bordes, perdonadme. Alguien estará pesado como es el rector, hace lo que... Organización de Estudios. No está la vicerrectora aquí, pero, bueno, está habiendo, deciros, una enorme actividad en el tema de este año de reacreditación. Y lo más importante en este momento yo diría es la renovación de la reacreditación docente. La habíamos perdido y esto es muy importante porque es algo que tenemos que tener para cuando se formule la propuesta por parte del Ministerio de los sexenios docentes. Tenemos que estar bien preparados. El vicerrectorado de Empleo y Formación Permanente, pues os voy a decir dos cosas. Bueno, el enorme éxito que ha habido con la feria del Foro de Empleo de este año. Hemos batido todos los registros históricos, pero de una manera muy significativa. Y deciros que en el ámbito de las cátedras hemos tenido en este año un incremento de un 33% en el número de aulas y cátedras de empresa. Bueno, el vicerrectorado de Diálogo Social, Deportes, me dice el vicerrector que no diga nada. Bueno, yo creo que es evidente la labor que estás haciendo. El plan Concilia, ya lo he mencionado antes. Estamos potenciando y relanzando el deporte a nivel universitario. Esto es muy importante, pero para todos los colectivos de la universidad. Y también, bueno, quiero mencionar que en ese ámbito de este vicerrectorado, bueno, tenemos un N0 profesionalizado y tal como era mi compromiso, pues de alguna manera profesionalizar y mejorar nuestro Comité de Seguridad y Salud y todo lo que despliega este comité en la universidad. Y respecto a la gerencia, pues, bueno, el gerente me dio una síntesis. Es una síntesis, pero la síntesis tiene muchas páginas. Creo que se han visto claramente los cambios en muchos ámbitos. Hay otros en marcha. Tienen que ver, por supuesto, con el servicio de gestión de la investigación, con recursos humanos, con la gestión económica. Hemos hecho ya varios cambios en todo lo que es el reglamento regulador de actividades de I más D. Y, bueno, el feedback que yo recibo es positivo. Es positivo, pero no hemos terminado. No hemos terminado. Espero que aprobemos un nuevo reglamento completamente nuevo de aquí a final de año. Y también es cierto que la gerencia, pues, bueno, ha venido la reforma laboral, que bendita sea, porque nos va a ayudar a resolver, nos está ayudando a resolver algunos problemas de precariedad que teníamos muy importantes en contratados de investigación, pero también ha sido un reto porque hay cosas que no están claras. Y hemos tenido que clarificar. No obstante, creo que hemos sido la primera universidad que se ha lanzado con los riesgos que ello implica a desarrollar esta normativa y plantear una manera de utilizarla. Porque, bueno, como pasa con tantos decretos, pues al principio todo eran dudas, pero lo que no podíamos era parar la universidad. Había que... Y perdonad que me haya extendido tanto. No sé cuánto me he extendido. A mí se me ha pasado. Pero, bueno, a vuestra disposición... Sí, llevamos casi 40 minutos. Así que estamos ya... Nos hemos puesto en contexto ya bien. Así que yo creo que vamos a empezar ya con las preguntas. Pues preparo el monígrafo y... Vamos ya con las preguntas de la comunidad universitaria. La primera persona en lanzar su pregunta es María Dolores Pascual Bouyer, que es personal docente e investigador. Adelante. Buenos días. Bueno, mi pregunta se centra en los baremos de contratación tanto del profesorado como del PDI, como de los técnicos. Bueno, en los últimos años yo he podido comprobar que en dichos baremos la carga o la puntuación que se les puede conceder a los profesionales de empresas libres se queda un poco descompensada en relación a la empresa pública, ¿no? Y, bueno, mi pregunta... Y también yo me hago esa reflexión... Que si... Bueno, desde esta universidad, desde el rectorado, si se ha planteado la posibilidad de revisar esos baremos y darles un mayor protagonismo, una mayor importancia a estos profesionales de la empresa privada. Sí. Bueno, la pregunta es general. Bueno, yo te respondo de una manera general. Por supuesto que estamos con el tema de la reelaboración de los baremos. Lo que no sé es cómo de avanzados estamos. Y, bueno, en el tema de valorar los méritos del profesional que viene de fuera, vamos, a mí me parece imprescindible en una universidad como la nuestra, porque eso es un capital humano del que no podemos prescindir. Yo no sé si está Juan Carlos por ahí. ¿Nos puede aclarar algo más sobre cómo va de avanzado este tema? Sí. Y, bueno, has mencionado también, creo, baremos de personal de administración y servicios. Ahí tenemos mucho que hacer, pero esto es un tema que tenemos que negociar también con los sindicatos. Pero yo, francamente, el sistema que tenemos a mí no me gusta, no me convence. Creo que es, no te voy a decir siglo XX, siglo XIX prácticamente. Y otra cosa es hasta dónde podemos llegar dentro de lo que es el sector público. Perdona, vicerrector. Sí. No podemos alargar los sindicatos, pero no podemos ya subir más personas. Bueno, pues nada. No es posible. Pues seguimos. Esto está en marcha. Está en marcha el tema de los baremos. Y, además, en esto se hace una comisión que hay una representación de departamentos y centros, por supuesto. No sé si hay alguna manera de que pueda llegar esta pregunta al vicerrectorado y que le sea respuesta en otro momento, ¿no? Muy bien. Seguimos ahora con Iago Rivera Durán, que es personal docente e investigador. Bueno, muchas gracias. Gracias. En primer lugar, me gustaría agradecerle que, durante su etapa como vicerrector, ya hace unos años, facilitara a mi actual director de tesis, José Luis Muñoz Cobo, el trámite de un proyecto del Ministerio, de I+.D., del cual salió una beca FPI al que yo me postulé. Y, bueno, pues hoy estoy aquí gracias a ello. Mi pregunta, o me gustaría conocer su opinión acerca de la carrera universitaria. Entra en la página web del FECID, donde tienen publicada como un mapa en el que indican las distintas etapas y los distintos años por los que se va pasando. Etapa predoctoral, postdoctoral, una etapa de ganancia de experiencia y, por último, consolidación. Y te pone todas las becas, ayudas, contratos, proyectos a los que se puede acceder, tanto a nivel del Ministerio, a nivel de comunidades autónomas, de universidades, etc. Entonces, este camino, que tienen cifrado como en 17 años, lo cual es un periodo creo que muy largo, está lleno de incertidumbre para la gente de mi colectivo, ya que entre becas o entre ayudas, pues tienes que esperar para empezar a que salga la convocatoria, luego para que se resuelva, etc. Entonces, al final se produce una fuga de talento y vemos como yo, en mi propia experiencia personal, hay gente que se marcha y que es de verdad gente maravillosa. Entonces, me gustaría conocer cuál es su opinión acerca de esto y, si pudiera hacer algo por cambiar, qué es lo que haría. Muchas gracias. Muy bien. A ti. Vamos a verlo primero. Gracias a ti. Y yo, como vicerector, hice lo que tenía que hacer, lo que yo creo. Y me alegro que, bueno, pues de vez en cuando me llegue algún, con tiempo, al cabo del tiempo, alguna buena noticia de que lo que has hecho ha tenido sus efectos. De verdad, gracias. Vamos a ver. Este es un problema, la verdad, que trasciende a la universidad. Todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Este, además, es un asunto que estamos tratando dentro de la Estrategia de Recursos Humanos en Investigación y esperamos que, cuando se apruebe la modificación de la Ley de la Ciencia, se clarifique mucho mejor esa carrera. Ahora mismo es cierto que es una carrera de obstáculos. Si me dices retener el talento, bueno, ojalá pudiéramos retener todo el talento que sale de nuestra universidad. De eso no somos capaces. Todas las tesis doctorales que se defienden aquí son excelentes. Tenemos muchos postdocs, pero la institución no tiene capacidad de absorber todo ese talento. Haremos todo lo posible para que ese talento esté lo mejor formado para tener las máximas oportunidades en la empresa o en otros centros de investigación. Pero, desde luego, mi objetivo es mantener el mejor talento posible y dentro del programa Cantera, que lo ampliaremos todo lo que podamos en función de las posibilidades de generación de plazas que tengamos, va a haber también, digamos, una entrada para el talento ya, digamos, que ha hecho el doctorado, que ya ha hecho un postdoc, con lo cual esa también podrá ser una vía de entrada en la universidad. Oportunidades van a haber porque la plantilla ya tiene una cierta antigüedad. Bueno, se calcula, esto es el número que se da siempre, ¿no? Un 30% en diez años jubilada. Bueno, pues esto hay que verlo como una oportunidad que tenemos que aprovechar bien para, bueno, por los mejores que podáis estar aquí, por supuesto. Pues es el turno ahora de Encarnación, Tormos Juan, que es personal de Administración y Servicios. Hola, buenas tardes, señor rector. Hola, ¿qué tal? Nos conocemos porque yo soy la auxiliar del rectorado, la auxiliar de servicios. Entonces, bueno, primero lo pensé y dije, madre mía, qué marrón. Pero luego vi que era un poco una oportunidad para dar voz a las personas que, como yo, pertenecen al grupo de auxiliares y de ayudantes de servicio. Porque creo que nuestro colectivo, nuestro grupo, nos sentimos un poco infravalorados porque creo que la visión que hay de nuestro trabajo, de lo que hacemos, es un poco, tal vez, anticuada o tal vez no se conoce en su totalidad, ¿no? A lo mejor se piensa que nos dedicamos solo a abrir y cerrar puertas o a llevar y traer carpetas. Entonces, mi pregunta vendría a ser si en algún momento, pues, el equipo rectoral, alguien en representación del equipo rectoral podría hablar con nosotros para saber qué es lo que hacemos y, sobre todo, qué es lo que podemos hacer. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas dentro del ejercicio de lo que es nuestra función de apoyo administrativo. Ahora ya no se abre con llave, abrimos con tarjeta. Entonces, y no borramos tampoco pizarras. Y luego ya esto es un poquito más frívolo, pero… y más relacionado con lo que se trata de este edificio. Quería saber si… Yo he visto pasar varios equipos rectorales, varias reformas, varias redistribuciones espaciales y seguimos sin tener una conserjería que responda a la categoría de una universidad y del rectorado de una universidad como esta. Gracias. Pues, muchas gracias a ti, Encarnación, y muchísimas gracias por haber venido, te lo digo. No te sientas de verdad. Yo… La verdad es que no tenía… Vi la lista, creo que ayer, pero, vamos, tampoco he podido fijarme mucho. Y, bueno, esto es la lotería, ¿no? Esto es… Pues le toca a quien le toca. Sí. Bueno, pues, vamos a ver. Yo lo primero, recoger tu reflexión sobre la necesidad de reestudiar las funciones del personal auxiliar de servicios. Bueno, no sientas que está infravalorado el puesto. Vamos, yo no sé, no me había pasado nunca. Pero sí que es cierto que han cambiado las necesidades de la institución, que hay cosas que se modernizan y hay que redefinir los puestos de trabajo. Eso es verdad. Entonces, en ese sentido, sí, ten por seguro que esa es una de las cosas que estamos trabajando a muchos niveles. Lo que pasa es que hay mucho que hacer. Y lo que dices de una conserjería como toca este edificio, bueno, este edificio tiene muchos problemas, muchos. Y se ha invertido poquito y vamos a seguir invirtiendo poquito en este edificio porque la universidad tiene muchas necesidades. Pero este Paraninfo, incluso, se ha quedado en poca cosa para lo que es la Universidad Politécnica de Valencia. Pero, bueno, yo no tengo en mente invertir en un nuevo Paraninfo. Ojalá vengan tiempos mejores y eso se pueda hacer. También tenemos en Nexus un sitio bastante bueno. Tenemos el auditorio de la CPI. Entonces, bueno, podemos mirar a ver la conserjería. Sí, la verdad es que tienes mucha razón que entra uno por ahí. Ahora sabes que tenemos en marcha una reforma abajo donde estaba la sala de exposiciones para descongestionar un poco, bueno, pues la zona de gerencia, etcétera, y también Secretaría General. Entonces, bueno, pues abordaremos la otra parte. Pero sí, tienes mucha razón. Recojo la sugerencia. Gracias, encarnación. Bueno. Pues es el turno ahora de Silvia García de Val, que es alumna. Hola. Bueno, yo soy estudiante de doctorado, pero también soy emprendedora. He confundado una marca de zapatillas de danza y actualmente estamos en Startup V. De hecho, hace un año nos entregó uno de los premios del Consejo Social. Y básicamente yo estoy desarrollando mi tesis simultáneamente con el desarrollo de la empresa. De hecho, trata sobre eso. Y gracias a una ronda de inversión privada he conseguido aplicar todas esas investigaciones a la realidad, al mercado, a la práctica, para seguir investigando y seguir mejorando. Me gustaría saber si tiene algún plan para crear algún fondo de inversión privado, como tienen otras incubadoras en Valencia, o simplemente ayudas realmente sustanciales para invertir en las Startups que se crean en la comunidad universitaria y verdaderamente potenciar el emprendimiento por parte de los estudiantes. Bueno, pues muchas gracias Silvia y enhorabuena. De verdad, me produce además admiración tu trayectoria. Yo creo que necesitamos muchos más emprendedores y emprendedoras y además el emprendimiento basado en resultados de investigación es lo que más necesitamos como sociedad. Somos una universidad emprendedora desde hace muchos años. Eso hay que reconocerlo y este año, como sabes, celebramos ya el 30 aniversario del Instituto Ideas, que es posible que hayas acudido en algún momento y espero que te haya ayudado. Y por primera vez este año hemos lanzado un programa para apoyar a las spin-offs, porque tú estarás trabajando más en una spin-off, en una futura spin-off, que una startup. Realmente no, porque el doctorado lo estoy haciendo por mi cuenta, no estoy dedicada ni nada y toda la propiedad industrial es propiedad mía y de mi empresa. Bueno, pues vale. Lo que sí que hemos lanzado es un proyecto que hemos dotado además, es por primera vez en la historia de la universidad, de 250.000 euros para poder potenciar el lanzamiento de spin-offs. Pero bueno, vamos a ver con las startups qué podemos hacer. Pero bueno, sí que estamos haciendo ferias y cosas que desde luego pueden atraer inversores, sin ninguna duda. La verdad es que nuestros resultados en startups son fantásticos. Yo no sé si la comunidad universitaria lo sabe, pero llevamos del orden de 960 empresas creadas en los 30 años de historia. Y bueno, todos sabemos que la mortandad en el mundo de la empresa es muy alta. De hecho, pues la cifra que se da por ahí suele ser del orden de un 20% de supervivencia. Nosotros hemos tenido una supervivencia del 66%. Bueno, quiere decir que nuestro ecosistema funciona bastante bien, que se hace una labor de mentoring importante y bueno, y que probablemente que también tenemos muy buenos emprendedores. Yo creo que todo hay que decirlo y que muchas de sus ideas son de base tecnológica, con lo cual pueden tener más oportunidades. Pero hay actividades, pero bueno, vamos a ver cómo podemos potenciar más el tema de la captación de capital desde el ecosistema de startup. Gracias, Silvia. Es el turno ahora de Francisco José Boigues Planes, personal, docente e investigador. La edad te da otra perspectiva. Hace 45 años, con menos medios de los que disponemos ahora, yo he visto a directores poner cortinas, mover sillas para empezar el curso, ¿no? Pero la universidad tenía algo que atraía a los mejores estudiantes. Pensando en el futuro, ¿seguimos apostando por el talento, por el trabajo o por la cantidad? Gracias. Pues a ti, Francisco. Y muchas gracias también por venir. Sí, por supuesto. Pero para atraer a los mejores tenemos que intentar que la red llegue lo más lejos posible para que al final ahí cojamos también a los mejores. Y tenemos también que saber comunicar con los jóvenes, que hablan otro idioma, por decirlo de alguna manera, y atienden a otros canales. Pero, por supuesto, queremos a los mejores estudiantes. No te quepa duda. Creo que lo he mencionado. Y queremos que además salgan con la mejor formación posible y que sean un referente nuestros titulados. Al final, esta universidad, el prestigio que tenga, y es el que tendremos, los que trabajamos aquí, es el que tengan nuestros titulados. Hay que verlo así. Tenemos que conseguir que nuestros alumnos sean los mejores posibles y que tengan la mejor formación posible. Bueno, pues es el turno ahora de Amanda Calatrava Arroyo, que también es personal docente e investigador. Hola, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que agradezco este tipo de actos porque acercan al equipo rectoral a la comunidad universitaria y la verdad que es de agradecer. Bueno, yo pertenezco realmente a la categoría de personal investigador y también gracias al programa de contratación de postdoctorales, pertenezco al PDI temporal. Y justamente de esa temporalidad, como ya han comentado un poquito mis compañeros, pues quería hablarle. Como bien sabe, la temporalidad es uno de los principales y no el principal problema que tenemos los investigadores y también los estudiantes postdoctorales de la universidad, que nos implica problemas no solo a nivel laboral y académico, sino también a nivel personal. Está claro que la universidad no puede absorber todo el talento que aparece en la universidad, que es mucho, gracias a Dios. Pero bueno, dentro de los programas que usted bien conocerá, porque vienen de parte del vicerectorado del que formó parte en su etapa anterior, yo disfruto de una beca postdoctoral, de un contrato postdoctoral del subprograma 1, que es el programa de concurrencia competitiva, en el que somos muy poquitos. Y mi pregunta era sobre la estabilización de este personal cuando acaba ese marco donde nosotros nos formamos y nos consolidamos como investigadores y además accedemos, gracias al trabajo del ICE, al programa de formación del profesorado, pues todo ese talento y esa capacidad que la universidad ha invertido tanto esfuerzo y también las personas que lo forman, si se va a tener en cuenta en ese programa cantera que ya comentó durante su ponencia, en los debates que hubo al candidato de rector, pues quería saber justamente eso, si va a hacer algo por la gente que estamos con esos programas de contratación postdoctoral. Muchas gracias. A ti. Bien, sí, tenemos un programa de postdocs pequeñito, porque bueno, la dotación presupuestaria que tenemos es la que podemos poner y además generalmente pedimos algún tipo de cofinanciación. Para mí, los postdocs tienen que ser una de las canteras fundamentales de futuros profesores e investigadores de la universidad. Entonces, bueno, pues en la medida en que desarrolles tus capacidades y te formes, yo creo que vas a tener las oportunidades que se te puedan poner a la vista dentro de, no sé en qué área estás, vamos, en informática. Bueno, pues en informática es un ámbito muy amplio, donde seguramente pueden haber muchas oportunidades y el programa cantera va a tener, como decía antes, desde luego una entrada para los postdocs de la UPV. Dicho esto, repito lo de antes y tú misma lo has dicho, o sea, no podemos garantizar, porque no es posible, los números no saldrían, que todo el talento que recibimos aquí, que formamos, luego se quede en la universidad. Eso es imposible. Lanzadora su pregunta, Adolfo Alonso Durá, personal docente e investigador. Buenas tardes. Hoy a mí también me ha tocado el sorteo. Soy director de un departamento, el Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras, y mi pregunta va relacionada con un aspecto de un colectivo de profesores de mi departamento que me preocupa, que también es común a otros departamentos. En este caso, tengo seis profesores asociados que están acreditados al contratado doctor, y llevan algunos de ellos muchos años. Tenemos una saturación del 100%, pero pasan los años y todos comprendemos la situación financiera, pero ellos se tienen como los últimos de la fila, porque nunca llega, diríamos, en la plantilla. Entonces, la verdad es que están bastante desanimados. Entonces, mi pregunta va para ver si les puedo llevar algo de esperanza y si me puede decir qué expectativas, qué estrategias en el futuro, teniendo en cuenta la problemática que hay, que se puedan, diríamos, aligerar por lo menos este atasco que hay en este colectivo concreto para que salgan las plazas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Adolfo, y muchas gracias por haber podido venir, te lo agradezco. Bueno, vamos a ver, asociados que ya llevan tiempo, que están acreditados al contratado doctor, y además en una situación como esta en el departamento, ten por seguro que poco a poco van a poder entrar. En la medida en que podamos ir generando plazas, entrarán. Sí que te tengo que decir que ahora estamos viviendo una situación rara, probablemente los que habéis venido no lo conocéis, porque ha sido noticia de estos días. Entonces, la LOSU han propuesto una modificación al actual borrador del anteproyecto de ley que plantea incluso un plazo hasta final de 2024, creo que es, para un plan de estabilización de todos los asociados y en el que se plantea, además, que todos los asociados pasen a ser contratados indefinidos. Con lo cual, podemos tener, digamos, en puertas una cierta revolución en todo este asunto y un tema que va a ser complejo, porque tendremos algo más de 500 asociados en la universidad y convertirlos a todos indefinidos y tal, esto va a ser un tema complejo. Pero vamos, la respuesta es que, esto no sé si lo has hablado con el vicerector, pero yo creo que si están acreditados, porque estamos abriendo la puerta a todos los acreditados, lo que pasa es que, bueno, podemos generar las plazas que podemos generar y hay que ir poco a poco. A ti. Pregunta ahora, Carmen Arnal Salinas, que es alumna. Hola, yo soy alumna del Máster en Social Media y Comunicación Corporativa y me gustaría saber quién le lleva a usted las redes sociales. Bueno, pues nada, Carmen, muchas gracias por haber venido. Bueno, hay algunas cosas que las manejo yo personalmente, pero todo no puedo. Y entonces lo hago un poco amateur, intento echarle sentido común, pues LinkedIn, Twitter, ahí sí que estoy más yo. Aunque a veces también tengo ayuda. Pero hay otras redes en las que, bueno, pues desde luego, desde el vicerectorado, el vicerectorado de Comunicación e Internacionalización controla el tema. Pero si tienes alguna sugerencia para que lo hagamos mejor, bienvenida, te lo digo. Disculpe un momentito, ¿le pones el micro, por favor? Que sobre todo los jóvenes es los medios donde más nos informamos. Sí. Entonces, llegamos a información sobre todo por esos medios, más que nada era por eso. Y porque es el máster que estoy haciendo. Sí que te puedo decir que yo ahí tengo todavía algunas cosas que después de un año todavía no he podido implementar. Pero como rector querría estar también más personalmente en TikTok, que ahora, por ejemplo, tiene Instagram. Lo tengo un poco parado desde que terminamos el proceso electoral, pero por falta de recursos para poder gestionar. Hay que tener un community manager de esos que dicen. Pero bueno, poquito a poco. Pero sí, clarísimo. Lo que decía antes a una de las preguntas es que, bueno, los futuros estudiantes y los estudiantes actuales tienen otros canales de comunicación y hay que ir ahí a comunicar. Está clarísimo. Muchas gracias. Es el turno ahora de Pedro Fuentes Durab, personal docente e investigador. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola. A mí me gustaría saber de todas las actividades que se están desarrollando y todas las que se van a desarrollar durante el próximo curso. ¿Cuáles crees que serán aquellas que hagan que el profesorado de la Universidad Politécnica de Valencia sean personas con vigor, con dedicación y con el enfoque que la UPV necesita? Pues es una pregunta muy genérica y no lo he pensado. Tendría que repasar mi lista de temas que tenemos en marcha desde los distintos vicerrectorados, etc. ¿Qué ayudará más al profesorado? Pues mira, la comunicación yo creo que es una. Que el profesorado conozca mejor lo que está pasando en la universidad, qué problemas, a qué retos nos enfrentamos. Que el profesorado también sea partícipe de algunos de esos retos y pueda, de alguna manera, en primera persona participar. Uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo, creo que lo he mencionado antes, es el tema de que tenemos que pensar en cuál es nuestro modelo docente. Yo entiendo que esto es una cosa que a los docentes les tiene que atraer. Yo creo que hay un reto complicado. Tenemos que además competir con un entorno muy difícil, pero lo tenemos que hacer con ganas y pensando que ahí vamos a sacar oportunidades. Y en el ámbito de la investigación, pues bueno, nosotros no paramos de generar oportunidades para que cada vez más profesores se puedan incorporar a proyectos. Bueno, en el programa Marco Europeo tenemos una unidad, digamos, de fomento, donde incluso se generan talleres formativos, pues los profesores pueden entrar ahí. Y luego en el ámbito del contacto con la empresa, bueno, eso está completamente abierto a toda la universidad. Cualquiera de cualquier ámbito, si en un momento dado se genera un match con una empresa de un sector que le puede resultar de interés, puede participar. Yo creo que esto son cosas que pueden ayudar. Y bueno, actividades. Más allá de actividades, vamos a ver, mi compromiso, y en ello trabajamos, es hay que mejorar las condiciones de trabajo en la institución. Hay que seguir trabajando para mejorar los problemas de burocracia. He mencionado el de DICA antes, pero había muchos procesos que no funcionaban como tocaba. Automatizar procesos, todas esas cosas yo creo que harán la vida mejor dentro de la universidad. Sí, y ahora María José Garrido Jiménez, personal de Administración y Servicios. Buenos días. Yo al hilo y como reflexión con lo que hablaba mi compañera Ancarna, como soy personal auxiliar de servicios, es verdad que parece ser que no se sabe muy bien cuáles son nuestras funciones. Y yo, por ejemplo, estoy en el área de comunicación, allí las funciones que tenemos, entre muchas otras, son las de atender al público, atender por teléfono a los futuros estudiantes y atender por WhatsApp. Tenemos momentos puntuales donde existe un mayor volumen de trabajo, como es en las prescripciones y en las matriculaciones, y nos gustaría saber si se ha planteado en algún momento que el mismo servicio que el mismo servicio que utilizamos allí de WhatsApp, por ejemplo, esté en cada centro o facultad o escuela, que también se pueda pasar personal de otros servicios al nuestro en momentos puntuales, porque al final es un servicio importante para el nuevo estudiante que viene a la universidad a conocernos. Bueno, pues muchas gracias María José. Bueno, te repito lo que le repetía a tu compañera, pero en todo caso, el tema de la flexibilidad para que se puedan en un momento dado reforzar determinados servicios es una necesidad que tiene la universidad. Lo hemos estado planteando en estos últimos meses en relación con el teletrabajo, pero hay que ir más allá. Tenemos algún ejemplo en la universidad, el caso del pool de gestión económica, pues es el típico caso. Ese pool, digamos que tiene asignadas distintas estructuras de investigación y en función de las cargas de trabajo, pues están más en un sitio o en otro. Pues hay otros muchos, digamos, grupos de trabajadores o categorías de trabajadores que esto tiene mucho sentido y desde luego que lo estamos pensando. Pero vamos, tampoco te puedo decir nada concreto en el caso de los auxiliares de servicio. Pero es uno de los casos que tiene mucho sentido, que tiene muchísimo sentido, porque a lo mejor resulta que hay sitios donde en un momento dado pueden haber incluso demasiados y otros que están, como tú dices, pues con una punta, tema de preinscripción, atendiendo y hace falta un refuerzo. Si este tema, además, tomamos buena nota, lo hablaremos con recursos humanos. Pero bueno, esto sabes que además es un tema de condiciones del puesto de trabajo y tal, y tiene que estar sujeto a negociación. A ti. Seguimos ahora con la pregunta de María Dolores Ortolá Ortolá, personal docente e investigador. Hola, buenos días. Hola. Mi pregunta está relacionada con la oferta de títulos en la universidad. ¿La oferta, perdón? Oferta de títulos. Ah, vale, vale, perdón. Es cierto que, bueno, tenemos en la universidad algunos títulos que no tienen la demanda que sería deseable. Yo me pregunto si en muchos casos es por falta de conocimiento de la sociedad de lo que implica esa titulación. En otros casos puede ser que sea por falta de interés. Mi pregunta es cuál es la postura del equipo de gobierno frente a esta situación. Y si a nivel institucional están previstas pues algunas acciones para dar a conocer estos títulos o intentar incentivar esa demanda. Gracias. Pues María Dolores, has hecho una pregunta muy interesante. Vamos a ver. Una de las cosas que iniciamos en esta legislatura de inmediato fue, bueno, puede haber falta de demanda, falta de interés. A veces no está claro cuál es el problema. Entonces, mayor difusión, mucha mayor difusión. Explicar mejor, bueno, pues para qué sirven los profesionales, que salen de un determinado ámbito, este tipo de cosas. Y, evidentemente, estamos estudiando cuáles tendrían que ser las acciones si una determinada oferta formativa no funciona. Porque, bueno, al final uno puede decir es que esto es muy interesante, aunque tengo tres alumnos, bueno, pero esto lo pagan además los contribuyentes públicos. Y los planes de financiación pues plantean unos tamaños medios de grupo, etcétera, etcétera. En un momento dado puede tener una cierta flexibilidad la universidad, pero no tanta. Entonces, por supuesto que estamos trabajando eso fundamentalmente desde el vicerrectorado de planificación. Muchas veces el problema no es tanto que a lo mejor un determinado título no tenga muchos estudiantes, porque hay algunos que van así pueden ser sostenibles, sino que a lo mejor títulos que tienen muchos estudiantes resulta que tienen tal cantidad de optativas que algunas asignaturas no tienen estudiantes. Y entonces ahí se generan otro tipo de cosas, ineficiencias, que no se ven, que también tenemos que abordar. Pero, de entrada, habrás visto acciones. Por primera vez este año hemos hecho una campaña de difusión de los másters. Hemos reformulado por completo las jornadas de puertas abiertas. Vamos a ver si así somos capaces de comunicar mejor a la sociedad y a nuestros futuros estudiantes lo que ofrecemos aquí y el interés que tiene y las posibilidades que tiene. Pero voy a ir más allá. Y perdón porque otra cosa en la que estamos trabajando, y ya llevamos algún tiempo, estamos en la tercera edición, es que sabéis que uno de los problemas que hay es la falta de vocaciones tecnológicas y científicas. Eso es un problema que tenemos como sociedad, no ya solo como universidad. Y este tema hay que trabajarlo muy aguas arriba. Y estamos haciéndolo. Estamos haciéndolo el programa que tenemos de AppSteam con el Consejo Social, donde se implican cientos de centros de secundaria y de bachillerato. Y, bueno, pues les planteamos proyectos competitivos, conocen nuestra universidad, desarrollan destrezas que tienen que ver con las carreras que impartimos, y tratamos de generar vocaciones, y también nos enfocamos mucho en generar vocaciones femeninas, porque ese es otro problema grave que tenemos en algunas carreras. Por ejemplo, en informática. En informática es tremendo, y además es que hemos ido para atrás. ¿Por qué? Pues a lo mejor tenemos que comunicar las posibilidades de lo que son esas carreras de otra manera. Pero bueno, estamos, ya te digo, eso es lo primero. A lo mejor tenemos ahí un potencial de poder tener buenos estudiantes, y no lo estamos aprovechando, y luego, evidentemente, pues aquello que no... Se tiene que renovar la oferta docente con el tiempo. Gracias. Le toca ahora a Mariano Vaquero Escudero, personal docente e investigador. Bien, buenos días. Hola, Mariano. Muchas gracias por esta oportunidad. Nosotros, como universidad pública que somos, tenemos una vocación de servicio a la sociedad, y entiendo que eso nos libera en parte de algunas de las necesidades que tendría una entidad privada, pero no de todo. Y me refiero a la relación que existe entre nuestro presupuesto y el número de alumnos. Tenemos que buscar un número importante de alumnos para crecer, para tener un mayor presupuesto, y para eso hay iniciativas de captación, como decía en su presentación, de talento, que es lo que nos interesa, pero también de número, y también iniciativas para evitar la fuga, ¿no? Es decir, los fracasos y las fugas. Entonces, de estas iniciativas a mí me preocupa que hay un cierto riesgo de que incida en la calidad formativa. Es decir, algunas de ellas a mí personalmente me dan la impresión que inciden negativamente en la calidad formativa. Y quisiera saber cuál es su opinión respecto a esto. Pues sí, Mariano, a mí también me preocupa que algo pueda tener incidencia en la calidad formativa. Entonces, por ejemplo, una cosa que hemos cambiado muy recientemente, y que parcialmente se va a aplicar también a este curso, es la normativa de progreso y permanencia. La normativa de progreso y permanencia, vamos a ver, hay cosas, hay condiciones que son necesarias, pero ha hecho daño a la universidad. Hemos impedido progresar a estudiantes que podrían haberlo hecho, porque en algún momento se han visto en una circunstancia que por lo que tenían solo se podían matricular en un semestre de muy poquitos créditos. Eso produce una situación de desmoralización. Entonces, hemos tratado de corregir este tipo de cosas. Pero todo esto lo hemos hecho acompañado del PIAE Plus, que es el programa de acompañamiento al estudiante, porque lo que queremos es tener un observatorio de lo que está pasando en cada momento y el estudiante que no funciona, tratar de orientarlo antes de que abandone o que llegue a unos índices de fracaso que no son razonables. Entonces, en eso estamos, en eso estamos para evitar la pérdida de calidad de la docencia y, bueno, para, vamos a ver, nos hemos encontrado con situaciones, a lo mejor esto ha llevado al extremo, estudiantes que se habían metido en una carrera que no era su carrera. ¿Por qué? Pues a lo mejor por la influencia de su entorno. No, tú, esto es lo que tienes que estudiar, tal. Y luego se han dado cuenta de que no, de que en otra carrera podían estar muy bien. Entonces, ese tipo de cosas vamos a acompañar a los estudiantes. O sea, queremos tener estudiantes, pero queremos tener buenos estudiantes y que tengan un rendimiento mínimo. Y, además, los planes de financiación, de alguna manera, eso también lo miran. O sea, miran el número de estudiantes, pero también en la financiación por objetivos hay unos indicadores que también tienen que ver el éxito académico y otras cuestiones que hay que mantener. O sea, que no es tener estudiantes por tener, es que los estudiantes deben tener un mínimo rendimiento. Muchas gracias, Mariano. Es el turno ahora de la alumna María Forment Andreu. Hola, buenos días. Yo soy estudiante de ADE. Parece que soy la única de grado que he atrevido a venir, creo. Y, nada, mi pregunta venía relacionada con los estudiantes que finalizamos nuestros estudios. ¿Qué recomendación nos darías para enfrentarnos al mundo laboral? Recomendación personal. Recomendación para enfrentarse al mundo laboral. Vamos a ver. Yo creo que esas recomendaciones hay que darlas antes de terminar los estudios. Y, en ese sentido, esta universidad ofrece muchísimas oportunidades para que uno esté mucho más preparado cuando termina sus estudios para hacer frente. Y no hablo solo de los programas de generación espontánea, de las prácticas en empresa, etc. Hay oportunidades de formación, de cursos de formación permanente, por ejemplo, muy potentes, a las que también puedes acceder en este momento. Pero yo creo que eso hay que hacerlo antes. Una vez has terminado con ese bagaje, pues a lo mejor te recomendaría... Hay que saber enfrentarse a una entrevista laboral. Hay que saber presentar bien el currículum. Y, en ese sentido, a lo mejor te podemos también orientar, algunos de los que podamos haber sido tus profesores o profesoras en la universidad. Yo creo que... Y en ADE seguro que tienes... Has tenido más... Vamos, porque son carreras, además, muy vinculadas con el tema de la empresa. Te podrían orientar. Pero si estás, vamos, decidida que ya vas al mundo laboral, hay que prepararse muy bien para enfrentarse a las entrevistas laborales y hay que saber probar el currículum. Porque, además, el acceso al trabajo, sobre todo en la empresa, en este momento no tiene nada que ver con cómo se hace la administración. Como probablemente muy bien sabrás el tipo de entrevistas que te hacen, donde a veces hasta te hacen un simulacro de algo para ver cómo reaccionas en una determinada situación. Bueno, si están haciendo eso es porque han visto que eso es una manera de detectar mejor qué tipo de competencias tiene la persona que es candidata. Pero, vamos, dicho esto, pues hay cosas... Hay competencias... Yo creo que esto lo sabemos, ¿no? Las competencias en idiomas, vamos, no es que suman, es que son imprescindibles en determinadas herramientas informáticas. Todas esas cosas tienes que demostrar que las tienes listas. Y que te vaya muy bien. De todas maneras, bueno, piensa que aquí puedes tener mucho recorrido, a lo mejor, con las ofertas de máster, nuestros cursos de formación permanente, vamos, que esperamos verte por aquí. Escuchamos ahora la pregunta de José Javier López Monfort, que es personal docente e investigador. Hola, buena vesprada, señor rector. Hola. Pues yo volía hacerle una pregunta muy personal, ¿no? ¿Qué hace que un profesor universitario, un catedrático que ha estado en Sanchez en la universidad tenga esas ganas de enfrentarse a ser rector de la universidad, en todos los problemas, las crisis que ha comentado usted, la crisis que nos ve que está ya anunciando, y que a lo mejor le trastoca a todos los planes? ¿Qué es lo que hace tener ese... Porque, por ejemplo, yo también estoy aquí en la universidad y no me va a pasar por el cap presentarme a todo. A lo mejor me amargaría la vida, a lo mejor, ¿no? ¿Qué le ha hecho a usted decidirse por eso? Eixa de pregunta, gracias. Sí, como te contesto rápido, ¿no? Es una pregunta, vamos, personal, pero yo creo que tiene que ver con la experiencia y la historia del recorrido de la persona y con cómo es la persona, ¿no? Entonces, por unas circunstancias o por otras, sin buscarlo, a lo largo de mi vida, me he visto implicado en gestión. Y no me ha ido mal. Y creo que puedo aportar mucho por la experiencia que tengo. Lo haré lo mejor posible, nadie es perfecto. Y al final, lo que verdaderamente te mete en estas cosas es que, bueno, te gustan los desafíos, las cosas nuevas, porque, bueno, evidentemente, como catedrático en mi despacho, con mis proyectos de investigación y mis papers, pues seguramente llevaría una vida más tranquila, estaría pensando en los problemas, pues los que están en rectorado ya se apañarán, ¿no? Ya discutirán. Yo colaboraría en la medida que pudiera. Pero creo que tiene que ver con eso. La experiencia, tu historia y luego, pues a lo mejor, una actitud personal de que te gusten los desafíos. Y te puedes imaginar que como rector y como vicerector y como director de escuela o de departamento, pues hay cosas, hay sinsabores, hay problemas muy complicados que tienen difícil solución, ¿no? Y ves situaciones que te duelen, ¿no? Porque, bueno, pues la persona que no consigue que su contrato siga, o que ha tenido un fracaso en una oposición, pues eso no es agradable para nadie y empatizas con ello. Pero al mismo tiempo también haces muchas cosas que ves que ayudan a tu institución. Y cuando alguien además te lo dice, pues mira, gracias a este programa o gracias a esto hemos conseguido este proyecto, hemos tenido este éxito, o este estudiante o esta estudiante ha conseguido este premio, bueno, pues esas satisfacciones son las que verdaderamente te hacen seguir llevando el barco. Yo estoy satisfecho, pero te puedes imaginar que la vida de rector es una vida complicadita. Pero bueno, vamos a ver, no hace falta ser rector. Yo veo en el entorno universitario hay muchas personas en distintos sectores que también por cómo son, bueno, pues aquí hay investigadores que deben trabajar, pues no sé si 12 o 14 horas al día, a lo mejor me quedo corto, y no paran, se complican la vida, otros no, otros pues hacen lo que hay que hacer, que no se les puede exigir más. Y lo mismo en el personal de administración y servicios. O sea, yo creo que va un poco con la persona. Vamos ahora con la pregunta de Sergio Castelló Palacios, personal docente e investigador. Gracias. Buenas tardes. Que uno, antes de acceder a un cargo, pues tiene muchas ilusiones, propuestas, el programa electoral incluso, y luego se da cuenta, como has dicho, que aparecen retos que no esperabas o las cosas son más complicadas en realidad. Así que mi pregunta es, a día de hoy, ¿qué cree que no va a poder conseguir de lo que se propuso? Gracias. Qué pregunta, Sergio. Te la agradezco, ¿eh? Me hace reflexionar. ¿Qué no conseguiré? O con ayuda de mi equipo, obviamente. Vamos a ver. Sí, surgen muchas cosas que a lo mejor hacen imposible algún tema. Te tengo que decir que, aunque el programa era ambicioso, y antes lo he comentado respecto al tema de bajar a 24 créditos el cargo docente, medimos bastante las cosas. A mí esto de prometer la luna y saber que no la voy a poder conseguir, pero hay que ser muy ambiciosos. Las dudas las puedo tener en algunos temas, a lo mejor que son más genéricos, que no es un sí o un no, que tú puedes conseguirlas en determinados niveles. ¿Cómo de lejos vamos a poder llegar realmente? Porque dependes de los recursos económicos que vas a tener, otros topes que te pone la administración en otros temas, pues a mí me gustaría poder renovar más rápidamente la plantilla, poder sacar más plazas de contratado doctor, de titular de universidad, como me se acreditan, pero tenemos que ir a un ritmo más bajo del que yo esperaría. Pero cosas que no voy a conseguir en este momento, de las que estaban claramente dichas en el programa electoral, te diría que no veo ninguna. No veo ninguna. Pero hay cosas que a lo mejor cuestan. Ya te digo. Pero gracias. Yo creo que esto invita a una reflexión qué tengo que hacer con mi equipo. A ver qué tenemos por ahí que nos va a costar más. Vamos, ahora con la pregunta de Vicente Estruig-Guitart, personal docente e investigador. Ya nos he dit bona vesprada o bon dia, pero bueno, bo lo que sea. Yo soy de l'equip de la dirección de la ETSAM y aleshores me voy a preguntar más de gestión. Nosotros una de las cuestiones que creguen para tener una buena docencia es reducir la incertesa que tenemos en algunas cuestiones. Entonces, ahí, desde un punto de vista de la gestión de la escuela, a banda de la burocracia, que todos la disfrutemos, tenemos dos incerteses muy importantes, que son el tema de plantilla y el tema del POD. El tema de plantilla, usted va a hacer, bueno, una serie de promeses y quería saber qué tal está. Es decir, si ya estamos resol... Algunos están resolentes, algunas están resoluiendo, algunas van a entrar desde esa partida que no va a ser posible. El tema de plantilla, lo que sí m'agradaria saber es para cuando tendremos establecidos criterios clars y públicos para la sustitución y cobertura de vacantes o para cobrir las plazas de la RPT. Porque, si a veces, nos parece, como en la época de los partidos comunistas, que todos somos iguales, pero algunos más que otros. Pero igual es una falsa percepción meua. I l'altra qüestió d'incertesa important per a un dels altres és el tema del POD. El tema del POD. El tema del POD, diguem amb l'equip, quan vos tocaran guanyo. I aleshores, de repente, entres tant. I el problema que tenim és que que el POD tenim programes, pero que igual desde la escola, desde la universidad, per a tu, sería més adecuada. Moltes gràcies. A tu, Vicent. Bueno, me has hecho una batería de preguntas, ¿no? Víctor, no es que vienes a lo que vienes. Es que es la introducción y no hay nada más. Bueno, bueno, te intento responder con... Sí, 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 sí. No, no, Vicent, yo creo que te puedo contestar prácticamente a todo, pero ya para entrar en el detalle, digamos, ya necesitaríamos recurrir al gerente y tal, para saber cómo están ciertas cosas en fechas, etcétera, etcétera. Mira, el tema de técnicos de gestión de las escuelas, eso está en marcha. Van a salir en aquellos sitios donde están las plazas ya previstas, en RPT, etcétera. Ese proceso rápido no es, como sabes, entonces en lo que se está trabajando es en sacar una bolsa, que eso puede ser más rápido, generar una bolsa de técnicos y con eso poder dar servicio a las escuelas más rápido. Bueno, esto está ocurriendo en este tema y en otros. Nos hemos encontrado las bolsas vacías. Es que lo de las bolsas es... Ya sabemos que cuando vas a tirar de la bolsa muchas veces resulta que empiezas a llamar y la mayoría ya están trabajando y te quedas sin bolsa, ¿no? Pero bueno, eso no es impedimento. Tema de la plantilla, las vacantes, tal, bueno, has dicho aquí muchas cosas. Vamos a ver, estamos en general cubriendo las vacantes con bastante rapidez en este momento, con toda la que podemos, pero hay muchos casos en que nos encontramos que no tenemos bolsa o la bolsa o la bolsa que hay y es que no hay nadie disponible y entonces ahí ya nos encontramos con un problema que no hay manera de cubrir la vacante, por lo menos en el corto plazo. Esto es más o menos lo que estamos haciendo. Me dices criterios. Bueno, pues hay criterios que sí que estamos reevaluando, hay cosas, el Pol, por ejemplo, es uno de estos temas eternos que lleva a lo mejor 25 o 30 años ahí que no se aclara y estamos considerándolo obviamente, ya veremos, ahí lo que pasa es que tenemos que llegar a consensos de la universidad porque lo que a unos les gusta, a otros no, pero sí, tenemos que tener criterios mucho más claros y me dices lo de la RPT. Bueno, de la RPT voy a decir algo, vamos a ver, yo no sé, creo no si el 15 o el 17% de los puestos de la RPT están vacantes. ¿Qué ha pasado durante muchos años? Que, bueno, pues determinados puestos a lo mejor se jubilaba alguien, realmente la persona no era muy necesaria, hay de todo, y entonces en vez de cambiar la RPT se mantienen las plazas. Ahora, económicamente no podríamos cubrir todas las vacantes que hay en la RPT. Entonces, bueno, yo lo dije en campaña, tenemos que sentarnos a ver si somos capaces, porque esto al final hay que negociarlo, hay que consensuarlo, de modificar la RPT, a lo mejor hay plazas que tienen que desaparecer, porque, ya te digo, o sea, en este momento todas las vacantes económicamente es imposible cubrirlas, pero seguramente muchas de ellas, no voy a decir todas ni mucho menos, a lo mejor tampoco es razonable cubrirlas, es que ese es el asunto, o sea, la RPT es una cosa que se ha quedado ahí de manera monolítica y no ha evolucionado, y obviamente la institución ha evolucionado, y las necesidades de los departamentos, de los centros, de los institutos no son las mismas de hace 10, 15, 20 años, pero incluso pasa con las fórmulas de reparto o asignación de recursos humanos y no solo humanos, de otro tipo, pues son fórmulas que están, vamos, hace 10, 15 años superadas, a lo mejor algunas 20, por ejemplo, pues no lo sé, ha habido un movimiento de la actividad de investigación de departamentos a institutos, muy importante, que no ha ido acompañado del desplazamiento de personal de administración, por ejemplo, ese es uno de los casos que siempre mencionamos, y luego me has dicho un tema del POD, la variabilidad del POD, de unos años a otros. Cuando se nos comunica el POD, ya tenemos cerrados los informes de gestión, entonces ya no podemos ajustarnos estructuralmente, ya no podemos cambiar, entonces sería interesante que se nos asignara antes el POD, o que se cierre más tarde el informe de gestión o que se nos llega más pronto. O sea, la asignación dices a la escuela, a la escuela, cada año nos varía y hay que ir ajustándose, entonces si supiéramos antes de cerrar el informe de gestión, pues podríamos hacer ajustes estructurales que siempre son más razonables. Bueno, vamos a intentar a ver si podemos adelantarlo, vamos, yo sé que desde el vicerrectorado se está haciendo un esfuerzo importante, este ha sido el primer POD que hemos hecho, que además ha venido acompañado de la NOA, como sabes, a pesar de todo yo creo que se ha hecho bien, a ver si el año que viene somos capaces incluso antes hacer una preasignación, es complejo esto del POD porque el POD al final todos los años tiene que variar porque, bueno, aparte de la cadena que hay, escuelas, departamentos, bueno, unidades docentes, luego hay una serie de cosas que influyen en el POD, pues cambian a lo mejor los reconocimientos académicos porque cambian los cargos académicos en los sitios en otros, hay gente que ve reconocidos sexenios y entonces eso le produce una descarga pero eso a lo mejor hay que repartirlo si el departamento no está saturado, o sea, esas variaciones las tenemos todos los años pero bueno, podemos intentar, vamos a intentar adelantarlo en la medida de lo posible. Gracias, Vicente. Vamos ahora con Alberto Galvez Jiménez, personal docente e investigador. Sí, hola, buenos días. Hola. Yo tenía preparadas algunas preguntas pero ya se han formulado, ¿sí? Ya se han formulado. Se te han caído. Y bueno, quería preguntarle sobre el tema del tamaño medio de grupo, ya sé que es un tema delicado, es un tema que depende de los presupuestos, pero en el caso de la docencia en Bellas Artes, dada la especificidad de la docencia en laboratorios, en talleres, donde requiere otro tipo de dedicación si se podría revisar el tamaño medio de grupo. Gracias. Pues gracias a ti. Vamos a ver, estamos ahora mismo trabajando el tema del tamaño medio de grupo. Vamos, está fundamentalmente el vicerector de planificación. Vamos a ver, no nos podemos desviar demasiado de lo que de alguna manera hay en lo que es el plan plurianual de financiación que es la guía. Entonces, en este momento estamos trabajando todavía con el que tenemos del 2010, porque si nos desviamos, bueno, pues nos metemos en un terreno que, bueno, cuando tengamos un nuevo plan plurianual de financiación estaremos en problemas. No sé exactamente la situación en Bellas Artes cuál es, si es que estáis muy por debajo, muy por encima, pero vamos, ya te digo que estamos revisándolo porque en algunos casos, te puedo decir, en el caso de máster, pues hay que mirar cuáles son los tamaños mínimos de grupo para que sean viables económicamente, sin perder de vista lo que nos dice el plan plurianual de financiación y, bueno, pues respetando digamos la división en grupos necesaria que, por supuesto, en Bellas Artes es absolutamente necesaria y ahí lo que tenemos que negociar es bien las experimentalidades, que digamos que es el parámetro que en la financiación te dice un poco cuánto se dividen los grupos, digamos, teóricos, en prácticas, en talleres, etcétera, es el turno ahora del alumno Najib Boubakri. Buenos días, mi nombre es Najib, estudiante de doctorado del programa Doctorado de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente y así que mis preguntas van a ser en este ámbito de cambio climático y sus impactos. Ante la problemática ambiental actual de cambio climático y sus efectos en varios sectores como la calidad de vida, la agricultura, este asunto ha vuelto a ser un gran desafío para la sociedad. Así que me gustaría saber qué papel juega la Universidad Politécnica frente al cambio climático, también qué medidas se está planteando para minimizar y controlar nuestros impactos ambientales como comunidad universitaria. Y la segunda pregunta está relacionada con el tema de la crisis energética que estamos viviendo. Me gustaría preguntar si han pensado o están implementando medidas y energías sostenibles y alternativas para superar esta crisis energética. Gracias. Pues muchas gracias a ti. Eres del programa en el que yo soy profesor y todavía imparto alguna clase. Bueno, pues vamos a ver, el tema del cambio climático que yo además en este tema he trabajado también como profesor. Bueno, yo tengo que decir que la UPV es una universidad muy implicada en muchos aspectos con este tema porque tenemos un gran número de investigadores e investigadoras que trabajan en este campo para empezar y además lo estamos haciendo también activamente con las administraciones públicas. Estamos colaborando ahora mismo, bueno, pues hemos firmado compromisos, pues por ejemplo con el ayuntamiento, mencionaba antes lo de los living labs digamos enfocados a tener unos campus más sostenibles, el compromiso con la descarbonización es una cosa que tenemos que dar ejemplo dentro de los propios campus y muchas más cosas que tienen que ver en general con los objetivos de desarrollo sostenible, la reducción de plásticos, etc. Hay multitud de medidas y además estamos incluso midiendo ya en los artículos, en los proyectos, es una información que pedimos para la evaluación del IAI, bueno, pues a qué ODS se afectan para saber un poco cómo lo estamos haciendo, cuál es nuestro grado de compromiso. O sea que en eso, vamos, yo creo que somos una universidad ejemplar y además hemos liderado iniciativas, bueno, no puedo dejar de recordar que hace poco firmamos un acuerdo con la Autoridad Portuaria de Valencia, con la Generalitat y con el Ayuntamiento que iba liderado un poco con nosotros sobre el tema del hidrógeno verde para tratar de, digamos, dar una coherencia a una multitud de proyectos que hay ahora mismo en marcha y mira, yo hace un rato vengo de, se puede decir, porque además lo ha publicado Generalitat, el presidente en el tema de energía que es una de las grandes preocupaciones que tenemos ahora y que tiene que ver también con la siguiente pregunta, no solo por el tema del cambio climático, sino por la crisis que estamos viviendo, las dependencias que tenemos en la Comunidad Valenciana, el presidente me pidió, bueno, rector, una reunión con los mejores expertos que tengas en la UPV y hemos estado casi dos horas esta mañana allí, reunidos en una de las salas que tiene ahí en el Palau hablando libremente, vamos, allí opinando cada uno con, vamos, cómo, por qué modelo tiene que apostar la Comunidad Valenciana, cómo tenemos que mejorar las cosas, cómo tenemos que conseguir que el consumidor de alguna manera también ayude en el problema, la verdad es que ha sido una reunión interesantísima y nos han pedido a la Politécnica que participáramos en eso y evidentemente pues he procurado aquí muchos expertos en eso y he procurado llevar a pues algunos a lo mejor que son más conocidos, seguramente me habré dejado a muchos que a lo mejor pues se sienten porque así somos los profesores o las profesoras, ¿no? Pero vamos, medidas energéticas, te tengo que decir que ya hace tiempo, hace años, somos una de las universidades que a nivel tecnológico ha tomado más medidas para el ahorro energético, uno de los expertos que, lo puedo decir, un catedrático Carlos Álvarez que ha desarrollado sistemas inteligentes para este tema, ha venido a la reunión y conseguimos una inversión que se hizo importante, amortizarla en dos años, o sea, y aquí pagamos una factura de la luz impresionante pero porque tenemos equipamientos científicos que consumen los servidores, equipamientos que hay en determinados laboratorios, consumen bastante, son una necesidad, entonces tenemos que hacer todo lo posible. Ahora estamos muy preocupados porque el recibo eléctrico está disparado, estamos tomando todo tipo de medidas y como decía antes estamos ya en proceso de instalación del primer megavatio de producción con fotovoltaicas y la idea, de hecho, hemos hecho una reserva presupuestaria que podría ser entre 4 y 6 millones de euros para cubrir todo lo que podamos de la universidad con placas porque eso es una inversión que vamos a recuperar y además vamos a contribuir de alguna manera a la reducción de emisiones. por darte así algunas pinceladas a la cuestión. Muchas gracias. Es el turno ahora de José Hernández Orayo, personal docente e investigador. Hola, buenas tardes. Yo estaba mirando un poco la representación de la edad y entonces me he fijado en los más jóvenes que es lo que le hace falta a su universidad pero ese tema al final es un tema ligado a presupuestos pero pensando un poco en las trayectorias de lo que han comentado es decir, la trayectoria que puede tener la gente joven desde el punto de vista del alumnado, de gente joven que entra a la universidad como alumno, como profesor, como otro tipo de... Yo lo que observo y lo que sigo observando y lo que no ha cambiado en muchos años yo tengo más o menos la misma edad que la universidad año más, año menos que lo que se sigue premiando es la mediocridad. Si te sales de las trayectorias prestadecidas lo único que tienes son palos, burocracias, te sales de la caja de esa burocracia y todos son palos. Es decir, que yo sigo percibiendo que cuando intentas hacer algo diferente intentas trabajar más o de una manera un poco diferente de los demás todos son palos y eso no ha cambiado y yo creo que es un reflejo de España no es culpa de esta universidad pero ¿qué puede hacer esta universidad para cambiar España o para cambiar el país o para cambiar esas dinámicas? Bueno, José, has hecho una reflexión. Vamos a ver, esos palos que dices yo entiendo que te refieres a que a lo mejor la persona que investiga poco que se complica poco en proyectos etcétera pues vive tranquila sin problemas y el que se complica pues resulta que le caen todos los problemas del mundo y le caen los requerimientos del ministerio y va de cara. Te refieres un poco a eso, ¿no? Me refiría más a la gente joven yo estoy bien. Sí, tú estás bien. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Bien, en ese sentido vamos, si te refieres un poco a este tipo de temas yo los entiendo yo también como profesor me he quejado muchas veces y seguramente con razón como la mayoría de los que se quejan estamos haciendo un esfuerzo vamos, muy importante para tratar de en el margen que tengamos dentro de la universidad que las cosas sean fáciles que realmente la gente se pueda dedicar a su pues a lo que sea su trabajo dentro de la administración o servicios de la universidad o su trabajo docente o su trabajo de investigación teniendo los menores problemas posibles esto es lo que te decía de burocracia cero y luego, bueno que tengamos aquí una cultura clara de bueno, valorar los méritos de la gente que eso yo creo que siempre es un estímulo y más dentro dentro de la academia y en eso seguro que tenemos nuestros defectos y tenemos nuestro margen de mejora pero somos una universidad dentro de digamos España ejemplar el sistema que tenemos de medición de la productividad investigadora que miden algo más que lo que miden para los sexenios porque tenemos la parte de transferencia y otras cosas ha sido copiado por otras universidades y nosotros empezamos con esto pues no sé si hace creo que a primeros de los 90 o por ahí ya teníamos algunos prototipos entonces, bueno pues estas cosas que a la gente les reconozcan hemos hecho reformas importantes en ese reconocimiento de la actividad que era algo que a mucha gente no le gustaba hay ámbitos de trabajo donde bueno pues no sé los papers son fáciles de reconocer pero a lo mejor te vas al ámbito de arquitectura o al ámbito de bellas artes y tienen otro tipo de aportaciones otro tipo de producción que no la teníamos bien contemplada pues hemos procurado que eso se reconozca yo creo que el tema del reconocimiento y que la gente sepa que cuando trabaja pues va a tener más oportunidades dentro de la institución yo desde luego esa es mi apuesta yo creo en el sistema de méritos y de capacidad pero eso sí también creo que hay que intentar que todo el mundo tenga las mismas oportunidades esos son un poco mis principios pues vamos ya con la última pregunta es de María Lorenzo Hernández personal docente e investigador hola buenas tardes muchas gracias a todos por esperar hasta este momento me ha tocado la última yo le quería comentar lo siguiente en esta universidad se producen 32 revistas de investigación que están todas presentes en polipapers además hay más revistas solo que no están reguladas por esa vía antaño hasta el año 2011 existió en la universidad politécnica un programa de ayudas para la edición de revistas de investigación por experiencia propia le puedo decir que dirigir una revista de investigación además 14 de las que he mencionado tienen el sello es decir están haciendo un buen trabajo exige muchísima dedicación y muchísimo tiempo es casi comparable a un cargo y sin embargo tiene muy poco reconocimiento además otras universidades como la universidad autónoma de Madrid Sevilla Cádiz o Zaragoza si mantienen esas ayudas para la edición de revistas científicas y a mí me gustaría saber si la universidad politécnica se va a plantear alguna vez volver a sacar ese programa de ayuda a la edición de revistas científicas ya que realizamos una importante labor de soporte y servicio a las áreas de conocimiento a las cuales les proporcionamos un lugar para publicar muchas gracias pues gracias a ti María vamos a ver dices que en el 2011 probablemente esta es una de tantas cosas que cayó en la anterior crisis hubo que aquí sacaron la tijera de recortar presupuesto y cayó yo no había tenido hasta ahora ninguna petición de recuperar esto ni lo llevaban al programa pero lo vamos a estudiar pero lo vamos a estudiar y que tenga sentido porque no creo que podamos ayudar a 32 revistas eso también te lo digo tendremos que mirar a ver un sistema con competencia a lo mejor mirar a lo mejor aquello que pueda ser estratégico para la universidad aunque en ese asunto también hay que tener mucho cuidado porque aquí hay libertad de investigación y el rectorado no puede decir a la gente que tiene que investigar o que es más importante o menos pero lo vamos a mirar la verdad que ya te digo este tema no tenía ni idea pero por lo que me dices esto se cortó cuando se redujo el presupuesto drásticamente en la última crisis pues gracias por la sugerencia pues bueno hasta aquí este encuentro con el rector de la Universidad Politécnica de Valencia muchas gracias por ofrecerte a este ejercicio de transparencia perdón por no haberte dejado esplayarte todo lo que te hubiese gustado bueno pues muchísimas gracias ya como os digo para mí esto es vamos es un ejercicio que es saludable que es necesario pero también es un ensayo de otra manera de comunicar yo creo que no se había hecho nunca creo recuerdo hace muchos años algún claustro abierto a preguntas o e incluso me estaba planteando el otro día lo hablaba con mi jefe de gabinete a lo mejor incluso generar una sección en la web prototipo de rectorado que estamos trabajando de preguntas que yo creo podría ser o sea a mí lo que me preocupa es que nos llegue que le llegue a mí a mí como rector y a los vicerectores y tal cualquier persona de la universidad porque bueno todos tenemos nuestros representantes etcétera y eso es necesario pero pero hay mucha gente que no no va por ahí entonces a lo mejor si le das la oportunidad la aprovecha y plantea una cuestión directamente yo creo que eso es muy bueno y yo personalmente como rector me parece esencial para no perder el contacto con digamos el suelo que digo yo muchas veces el día a día se te come se te comen los problemas así tal y pierdes un poquito el detalle de cosas que están pasando en los campos muchísimas gracias por vuestra participación y bueno todos los que habéis podido atender y seguimos seguiremos en este ejercicio de transparencia gracias pues ya agradeceros de nuevo a las 20 personas que habéis aceptado este reto y que habéis ejercido de portavoces de la comunidad universitaria y a todas las personas que nos habéis seguido en directo tanto desde aquí del Paraninfo como vía online muchas gracias gracias aplausos gracias 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 gracias